Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial Como ya comenté En el vídeo de la maonesa Voy a hacer con la maonesa que hice el otro día Bueno, que hice el otro día no Yo realmente la acabo de hacer Pero el vídeo lo subí el otro día Entonces, con esta maonesa Ya tengo la salsa de maonesa Maonesa sola Y con esta voy a hacer dos tipos de salsa En este vídeo solo vais a ver una Que es la que más me gusta a mí Que es salsa de berberechos Esto se puede hacer de dos maneras O bien con maonesa O bien con queso filadelfia En ambas opciones para dipear esta De muerte, pero de muerte Entonces, lo primero que vamos a hacer es Quitar el caldo Hay que quitar el caldo a los berberechos Así que le quitamos todo el caldito Y escurrirlo muy, 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 muy bien Escurrimos Hasta quitar la última gota ¿Por qué hacemos esto de escurrirlo bien? Pues para que no nos quede luego Muy caldoso ¿Vale? Mira Voy a hacer mitad Con maonesa Y mitad A ver, el caldito lo voy a meter aquí en una taza Mitad con maonesa Y la mitad con el queso de untar Tipo filadelfia Entonces Voy a usar solo la mitad Porque la otra mitad la voy a usar Para otro tipo de salsa Que veréis en un vídeo posterior Y Que esto de untar o filadelfia O como lo queráis llamar Y ahora últimamente compro este Porque no es en el Carrefour Porque no está el marca Carrefour No lo sé Si lo supiera A ver, no os digo pesos Ni medidas Porque no lo sé Porque lo hago a ojo O sea Directamente Un bote de estos pequeños De 200 mililitros Que Viene vacío Pero bueno Vamos a usar la batidora Para simplemente Triturarlos Aunque podéis En vez de triturarlos Con un tenedor Por machacarlos así un poquito Pero yo para mí Me gusta más Triturarlos Así que no sé Si me estaréis viendo Si El caldo no lo tiro Por dos razones Una Porque me gusta Obviamente Me gusta el caldo Y me lo bebo Y dos Pues porque ahora Para batirlo Necesitaremos Una Cucharadita Pues más o menos Para que veáis Esta es la consistencia Como una pasta ¿Vale? Entonces De esta pasta La voy a echar aquí En el bote Para que lo veáis ¿No veis? Como una pastita No sé si la estáis viendo bien Pues de esta pastita Vamos a sacar La mitad A ver si ahí la veis bien La mitad Para un lado Y la mitad Para el otro No le he hecho ni sal A la magonesa No le he hecho ni sal Ni ajo Ni nada ¿Por qué? Porque ya los berberechos De por sí Tienen sal O sea Entonces así tal cual Lo moveis Y ya tenemos Nuestra salsa De berberechos Con base De maonesa Y En la de queso Pues Con un tenedor Se mueve mejor Hasta que se queden Bien mezclados Y así ¿Veis? Así quedaría La del queso Ambas dos están Os digo Que de muerte Pero muerte De muerte Ya os digo Con unas dipas Con unos Dios Es que si tengo que elegir Con una de las dos No sabría que deciros Porque las dos me encantan Entonces Con unos nachos Con unos crudets Con lo que queráis Están De muerte Pues nada amigos Espero que os haya gustado Darle like Compartir No dudáis En hacer la receta Porque la verdad Que os lo recomiendo Que está Muy muy rica Muy rica vamos Las dos Cualquiera de las dos Así que darle like Compartir Suscribiros Y nos vemos En próximos Están Ambas dos Cuál Están Mosses Gracias por ver el video.